Cargados de que disfrutes al ritmo de su música Desde San Nicolás de Hidalgo, Oaxaca Llegan con toda su fuerza y entrega La nueva propuesta cierreña Propuesta cierreña Los nuevos parrateros Los nuevos parrateros Voy a hablar de mi pasado Voy a hablar de este enemigo Todo es lo que parece Yo también he batallado Y le vamos a salir Después de venir a apoyar Con el segundo voz Frente a Uribe Y ahora y ahora El quinto más cotizado en el mundo del corrido El parratero Francisco Ramírez Francisco Ramírez Los nuevos parrateros Los nuevos parrateros Parrateros Mientras los petales comienzan a ser manipulados por sus amios y protéctores El escenario que está por ser invadido por cada uno de ellos Se entrega en una total sumisión ante su tremendo poderío musical La Mordorosa La Mordorosa La Mordorosa Presenta a la banda que está conquistando a toda la región mixteca Nacida en la tierra que brilla En la tierra que brilla En la tierra que brilla Desde Santiago, Tamazona, Oaxaca Santiago, Tamazona, Oaxaca Llega hasta aquí La banda La Mordorosa 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 ¡Adiós! ¡Y a los caballeros de casa! ¡Arriba la piscana de los caballeros! ¡Vamos a los amigas y van a tomar los perronteros! ¡Saludados, saludados y por los amigas juegan! ¡Adiós, saludos y por los amigas! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y ahora es vino grande el saco y borra de la vista No más fue por la chica no que a disparar esa ciudad Por lo de los traidores tuve un fracaso de ropa También mi limita borrada me pagó de amor a San Juan Yo soy un gran asfuelo efectivo pronto le daré su pago Y ahora las tempraneras y descontadas de esta ciudad Yo soy un gran abogurna que ha de mis ánimos y rima Además se llena de caída hay muchos que hay en la ciudad Y ahora las tempraneras y descontadas de esta ciudad Y ahora las tempraneras y descontadas de esta ciudad Arriba las chaves Para los que andan piciando y para los que no hay esta barra Y que están viendo pidan lo que quieran Allí tienen de todo Es que mi gente hermosa va a seguir avanzando para todos ustedes Para seguir bailando y seguir disfrutando esta noche Y si vos no vos doy bien hermosa, es verdad que poder vos adicé. Y si vos no vos doy bien hermosa, es verdad que poder vos adicé. Y si vos no vos doy bien hermosa, es verdad que poder vos adicé. Y si vos no vos doy bien hermosa, es verdad que poder vos adicé. Y si vos no vos doy bien hermosa, es verdad que poder vos adicé. Y si vos no vos doy bien hermosa, es verdad que poder vos adicé. Y si vos no vos doy bien hermosa, es verdad que poder vos adicé. Y si vos no vos doy bien hermosa, es verdad que poder vos adicé. Y si vos no vos doy bien hermosa, es verdad que poder vos adicé. Y si vos no vos doy bien hermosa, es verdad que poder vos adicé. Y si vos no vos doy bien hermosa, es verdad que poder adicé. Y si vos no vos doy bien hermosa, es verdad que poder adicé. Y si vos no vos doy bien hermosa, es verdad que poder adicé. Y si vos no vos doy bien hermosa, es verdad que poder adicé. Y si vos no vos doy bien hermosa, es verdad que poder adicú. ¡Gracias! 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 ¿Qué son las sonidas en esta noche? ¡Otra vez, hombre, salteo! ¿Están pasando los de la mano? ¿Cómo saltear la cena, por favor? ¡Sí! ¡Miramente, mi gente hermosa! ¡Miramente empezamos a visitar esta noche! ¡Saben lo que vinieron! ¡Vinieron a bailar! ¡Vamos! ¡Corten la pata! ¡Sorten la pata! ¡Sorten la pata! ¡No se le cambia! ¡No se le cambia! ¡Ya no se le cambia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hey! 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 ! ¡Hey! ¡Hey! ! ¡Hey! ! ¡Hey! 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 !